El fútbol nuestro continúa latiendo en este programa, por eso vamos a hablar con el técnico de uno de los equipos con mucha historia en el fútbol rosalino, que hace poco ha cumplido un nuevo aniversario de vida, el señor Lucas Loro Gaitán, entrenador de Social Lux. Lucas, muchas gracias por estos minutos, darte la bienvenida a Pasiones Rosalinas, y preguntarte cómo estás atravesando vos en lo personal, la familia, esta segunda ola de pandemia que nos tiene a mal traer, y cuántas ganas tenés de volver a sentir esa pasión de estar en una cancha dirigiendo como se vive y como se disfruta el fútbol de Rosalina. Hola Johnny, buenas noches y aprovecho a saludar a toda la audiencia de Pasiones, y bueno, esta segunda ola la estamos transitando con mucha cautela, siendo cuidadosos y obedientes, sobre todo a lo que dicen las autoridades. Y en cuanto al plano personal, abocado al trabajo, y también un poco con la familia que en estos tiempos requiere también de mucha compañía, y bueno, y extrañando mucho la competencia, extrañando el día a día en el club, relacionarte con otros profes, extrañando el día a día, sobre todo el contacto con los futbolistas, que también nos hace a nosotros que estamos en esta profesión, y bueno, y sobre todo la competencia que es para lo que uno se prepara, y que tantas emociones genera en lo personal, un domingo estando dentro de un campo de juego, en una competencia tan prestigiosa como la Rosalina. Pero en líneas generales estamos bien, y bueno, esperando con mucha alegría el retorno, al menos a los entrenamientos, y después pensar en algún futuro o una competencia. ¿Y qué balance harías de este tiempo que llevas al frente de la primera división de Mercadito? Lamentablemente ha sido un proceso interrumpido en varias oportunidades por este contexto en el cual estamos inmersos, y que no permite darle la fluidez y continuidad necesaria a un trabajo, donde se arranca y se vuelve a parar todo, pero si tenés que hacer un análisis, ¿cuál sería, desde que asumiste hasta hoy, el laburo que vienen realizando en Social Lux? Y bueno, con respecto al balance, creemos que es bueno, que es positivo, que está dando sus frutos, un proyecto deportivo que viene ya hace algunos años, y que hoy nos encuentre en la segunda posición, en una zona tan complicada, y una competencia tan exigente como es el Molinas, la verdad que a uno lo deja tranquilo, lo deja con esperanzas, siendo consciente que hay un montón de cosas por mejorar, porque la misma competencia te lo exige, pero muy tranquilos y confiados, porque bueno, tenemos una comisión que acompaña, tenemos un coordinador como Ariel Cabrera, que siempre está al pie del cañón, y sobre todo tenemos un gran plantel de futbolistas, que tienen una calidad humana y deportiva, la verdad que son competentes, que son aptos, que tenemos mucha competencia interna, que tenemos un plantel numeroso, y bueno, ellos saben que tienen que ganarse un lugar, la verdad que tenemos un plantel también en quinta división, que hemos podido empezar a promover, algunos chicos que merecidamente han tenido su oportunidad, y bueno, el balance general es bueno, tenemos muchas cosas por corregir, pero como te dije antes, hoy nos encuentran en el Molinas muy sólidos, muy competentes, y la idea es seguir por ese camino, y a no relajarse, porque la verdad que es una, cada fin de semana, realmente es una competencia muy, muy difícil. ¿Y qué se les dice a los chicos del plantel, para mantenerlos focalizados, en esta situación donde no se conoce bien, qué es lo que va a suceder en un futuro próximo, cuándo va a volver el fútbol, cuándo se podrá volver a competir, no se sabe qué va a pasar con el formato del torneo, si va a dar el tiempo para respetarlo, o si va a haber que jugarlo de otra manera, situaciones que desestabilizan un poco, más como decís, que ustedes venían muy bien, en este torneo Molinas, ¿cómo se le habla al jugador, cómo se lo motiva, para que se mantenga convenetrado, en lo que es el club y el equipo? A principio de cada año, en el inicio de la pretemporada, hablamos con los futbolistas, individualmente, y les pedimos que se planteen objetivos individuales y grupales, a corto, mediano y largo plazo. Esta es una metodología que estamos implementando, de la mano de Damián Penesi, también es un integrante del cuerpo técnico, y bueno, en estos momentos, que es tan difícil focalizar, volvemos a retomar en eso que ellos se han planteado, y bueno, lo que tratamos hacer es acompañar, dar herramientas, tenemos un plantel joven, donde muchos anhelan seguir creciendo en el fútbol rosarino, regional o profesional, otros que anhelan seguir creciendo en lo laboral, otros en los estudios, entonces tratamos de acompañar en esos objetivos. Si bien estamos atravesando una situación difícil, pero lo que hacemos es insistir en eso que tanto anhelaron a principio de este año. Insistiendo también con el profe, con Rodrigo, ya sea la rutina de entrenamiento, para que ellos realicen lo que está pactado, para un futuro retorno, nos encuentre de la mejor manera, y lo mejor parado posible, a pesar de todo lo que estamos viviendo. Pero bueno, creemos que esa es la manera, es lo que está al alcance, y lo estamos llevando a cabo. Lucas Gaitán, en Pasiones Rosarinas, técnico de Social Lux, un placer, hablar siempre con un entrenador joven, pero con mucho conocimiento, y mucho futuro. Te mando un abrazo fuerte, Loro, espero que sigas bien, y que pronto podamos reencontrarnos, yendo a cubrir, en mi caso, o en tu caso, dirigiendo un partido, importante de Mercadito, en La Rosarina. Muchas gracias. Bueno, Johnny, agradecerte nuevamente por el espacio, por la difusión, a la gente de Pasiones, por la labor que realizan, cada fin de semana, y a Jaime, saludar en especial, obviamente, a los futbolistas, a las familias de ellos, que están en un momento complicado, y acompañan, y bueno, sobre todo también, a la familia de Mercadito, que pronto, desear que pronto, nos reencontremos nuevamente en el club, compartiendo lindos momentos, y que seamos pacientes, hay que seguir cuidándonos, siendo obedientes, que cada vez, uno cree que falta menos, así que, un cariño, en especial también, al cuerpo técnico, de primera y quinta división, y bueno, sobre todo, a mi familia, que está, que acompaña, en una profesión, tan difícil, y tan compleja, que es muy importante, el apoyo familiar, te dejo un fuerte abrazo, y hasta pronto. y hasta pronto.